Hola con todos, muchas gracias a todos mis seguidores, por favor antes de comenzar el tema que vamos a hablar que es súper importante e interesante para ustedes, les dejo en la descripción por favor mis redes para que ahí me puedan hacer sus preguntas y alguna consulta que tengan que hacerme. El tema que vamos a hablar el día de hoy es un tema que me escribieron y me dijeron que por favor hable sobre esto y es sobre la masturbación, la masturbación conocido como autoerotismo es un tema que yo sé que a todo mundo le importa porque la masturbación es algo que nosotros vivimos todos los días, el 99% de hombres por ejemplo se sabe que tienen masturbación frecuente y ojo esto significa que no significa que actualmente hay más masturbación que en años anteriores o en siglos anteriores, la masturbación estuvo también antes inmerso, antes presente obviamente en las mujeres mucho menos, las mujeres prácticamente el porcentaje de mujeres ha ido aumentando especialmente las mujeres jóvenes que recurren a la masturbación como algo importante y del día a día, en los hombres en cambio se ha mantenido siempre pero claro antiguamente las ideas principalmente religiosas, algunos dogmas, algunas cosas que a veces van contra la ética o la moral supuestamente que las personas decían era como un poco más callado pero ahora se lo habla abiertamente y dentro de esto en cambio las mujeres como estaba diciendo antes han ido aumentando justamente la frecuencia de mujeres que recurren a la masturbación y les comento lo primero, primer mito, la masturbación es buena, es mala, la mayoría dice que la masturbación es mala pues hay que desmitificar, la masturbación no es mala, la masturbación más bien es benéfica, ¿en qué te ayuda? te ayuda a aumentar el autoestima, te ayuda a amplificar tus sentimientos y la sensibilidad, la de sentir y también te va a ayudar importante la descarga de energía, es importante descargar la energía frecuentemente, ahora lo importante aquí y ahí viene el segundo mito justamente la masturbación, ¿cuántas veces uno se puede masturbar al día o entre semana? pues te comento algo importante, no hay un número específico donde yo me tengo que masturbar cuántas veces o es patológico o me puede generar algún problema si es que me masturbo más, no, ¿cuándo se convierte en un problema? la masturbación se convertiría en un problema cuando tú no puedes controlarla o no puedes vivir sin masturbarte, entonces todo lo que se hace aumentada la frecuencia, si es que algo no te impide a que tú hagas tus labores diarias, no puedes dormir o de ley necesitas buscar tu espacio para masturbarte, eso no está bien, pero de ahí que lo hagas con frecuencia es bueno, en los adolescentes necesitan conocer su cuerpo, entonces eso también es importante y aquí viene otro mito, el tercer mito, se dice que la masturbación hace que tengas menos relaciones placenteras o que te genera eyaculación precoz, pues es un mito, no es así, la masturbación más bien te hace que tú controles tu erotismo, tu autoerotismo, el tiempo que tú quieras y te hace que fantasíes con tu pareja y para qué es bueno eso que fantasíes con tu pareja en tu mente, porque eso lleva a que en la práctica sexual que tengas con tu pareja va a ayudar a mejorar mucho más las relaciones sexuales, eso es muy importante, además te va como, lo más importante es que te va a ayudar en la relación y te va a ayudar a relajarte, te hace coger baterías como se dice, energía, rellenar tus baterías para que puedas seguir de una manera adecuada tus relaciones en pareja. Ahora, otro mito más, se habla de que la masturbación solo es para gente joven, si tú ya te casaste o tienes una vida de unión libre o estás con una pareja viviendo, eso no está bien, pues no, como les dije anteriormente, debes recurrir al autoerotismo a solas, inclusive cuando estás con tu pareja, cuando estás con pareja actualmente, no necesitas que porque estás con pareja no tener tu fiesta autoerótica que se llama de esta manera, pues no, necesitas más bien tu tiempo a solas para mejorar y esto no significa que sea solo para los, para las personas jóvenes, no, esto tiene que ser en cualquier edad, pues no, la edad no es un impedimento para la masturbación y dentro de esto también va el campo mujeres, las mujeres no se masturban, pues te comento que las mujeres sí se masturban y es necesario que las mujeres se masturban para que sientan sus puntos de erógenos, para que le expliquen a su pareja y le digan, sabes que en esta parte yo siento un poco más placer, entonces es importante que las mujeres recurran también a la masturbación y ahora les comento el porcentaje, ya creo que les dije anteriormente, pero el porcentaje de hombres y mujeres que se masturban están pues actualmente en el mismo porcentaje, especialmente estamos hablando de personas jóvenes, ¿no? Ahora también la masturbación se habla de que te puede generar neurosis, te puede generar en antigüedad, se pensaba hasta con la tuberculosis, en el siglo XVII decían que la masturbación te traía problemas dentro de la tuberculosis o que te generaba problemas cardíacos neurológicos, pues te comento actualmente que eso es mentira, entonces la masturbación sí es buena, no hay un número específico de episodios de masturbación que tengas que hacerte al día, lo que sí te digo y acuérdate muy bien es que para masturbarte tú debes acordarte que si es que eso te genera un problema en el sentido de que tú no puedes vivir sin masturbarte, eso sí es un problema y probablemente tengas que acudir al psicólogo, entonces es importante que te mejoraba la autoestima, ayudaba a recargar baterías y te ayuda a relajar, entonces hemos acordado en el tema de hoy que la masturbación sí es buena y más bien va a mejorar tu relación de pareja. La próxima semana así mismo vamos a tener otro tema importante, les invito nuevamente a que me dejen sus preguntas, te espero la próxima semana, nos vemos, cuídate. ¡Gracias!